Es que es buena cuando... O sea, yo estoy en doble duelo de mi papá y de mis mejores amigos. O sea, me cuesta que las personas que más amáis en un año se demuelen. Es que es buena. Ya es como los apoyos de tu día, por... No sé quién es el apoyo en tu día, tu abuelita, tu mamá. Imagínate, ella en cinco meses. Las muertes son inevitables. Que te haga más fuerte. Ver cómo también hacer un duelo para que sea más fuerte, de que te sientas acompañada por él, que él está aquí. Los dos están ahí acompañándote atrás tuyo. La enseñanza es que, como tú decís, uno tiene que ser fuerte, weona, y uno está solo, aunque suena súper cruel. Puedes tener a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, pero al final del día, tú tienes que ser la guerrera en tu vida.